En esta temporada de vacaciones, bueno pues también los balnearios ya están listos, dicen que ya están todo dispuesto para que los parques acuáticos, los balnearios puedan ser visitados por tanto la gente de Morelos como de estados vecinos y de otros países incluso, son 30 parques acuáticos que se capacitaron, a caray, en que se capacitaron, son 30 parques acuáticos y balnearios no son puros parques acuáticos, fueron capacitados en cultura turística y atención al turista, seguridad acuática y salvamento y primeros auxilios entre otros, así es que hay costos para todo tipo de presupuestos, hay grandes atracciones como albercas y toboganes también hay parques naturales y hay balnearios y ginales, así es que hay para todos los gustos, elija usted el suyo y disfrute, disfrute es con precaución, nada de excesos, nada de andarse descuidando, perdiéndose, no, 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 que sean verdaderos días de placer, de diversión, de descanso, teniendo simplemente las medidas mínimas de seguridad, cuidando a los niños, no metiéndose a nadar donde no corresponde, no abusando de las bebidas alcohólicas, disfrute sus vacaciones en Morelos. Gracias. 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 Gracias.